Muy bonito, y también hay que escuchar lo que dijeron los protagonistas después de este partido intenso de Die Vuelta. Deben disfrutar, ojalá que disfruten el triunfo ante el clásico rival, tendrán una semana para disfrutarlo, y nosotros no, nosotros ya mañana mismo tenemos que empezar a pensar en el próximo rival, porque todavía estamos abajo en la tabla y tenemos que seguir conquistando puntos para llegar a pelear el campeonato. Me vi en esa pelota, afortunadamente la agarré bien y pudo entrar, podíamos haber hecho algún otro gol, pero la verdad que personalmente lo vivo de otra manera, me encanta, creo que a todos los jugadores les gusta jugar con estadio lleno, pero a mí en el personal la verdad me siento muy feliz y como te digo, tengo siempre una cuatita de suerte. Siempre hay piernas fuertes, entrega de ambos equipos y hoy día nos llevamos la victoria que nos sirve mucho. Arrancamos al segundo tiempo y teníamos mejores intenciones y después del gol empieza a ser otro partido y después de la expulsión empieza a ser otro partido en el cual nosotros no nos recuperamos. La verdad que lamentable mi expulsión, como le dije a tu compañero, el primer tiempo tenemos para meter dos, tres goles, pero no se dio, esto es fútbol, como te dije, pegaron dos travesaños, el goleador Blackwood tenía dos, pero bueno, lamentablemente no se pudo dar y toca seguir adelante. Pero seguimos liderando el torneo, entonces ahí junto con Royal Park, entonces hay que seguir trabajando, tener la cabeza fría y bueno, seguir sumando, porque sabemos que esto es largo y todavía nada está perdido.